Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Marta López Álamo, la pareja de Kiko Matamoros, visitó el pasado domingo al superviviente en Honduras. Una visita fugaz, pero intensa a juzgar por los arrumacos, achuchones y las miradas de complicidad de ambos, sobre todo de Marta, ya que me dio la ligera impresión de que Kiko, a pesar de que toda la fuerza vocal que tiene en lo relacionado a sus sentimientos, puede ser algo más tímido. Aunque ya digo, esto es una percepción mía, desde luego. La cuestión es que el poco tiempo que pasaron juntos, ya que él tuvo que irse a otro lugar de la isla, a elección del público, parece que no va a ser el único tiempo que pasen juntos en el concurso, ya que en Ya son las 8 hoy, han adelantado que esta noche durante la gala, en la que os recuerdo estará presente en el plató Rocío Flores de nuevo, Marta tiene una sorpresa muy gorda en Honduras para Kiko, que intuyo hace a Marta ya en España. Lo más llamativo del asunto es que han tonteado en el plató, en el de Ya son las 8 como os digo, con la posibilidad de que Marta López pudiera estar embarazada, y que sea esta noche cuando posiblemente se lo comunique a su pareja. Todo un reclamo sin duda para estar atentos al programa, aunque yo si os soy sincera me mantengo un poco incrédula, pues no termino de creerme la historia. Ojo, que tampoco la descarto, podría ser porque no, solo una pareja, pero se me hace muy raro que vaya con ese notición a supervivientes y que revienten la exclusiva en otro programa de la cadena. Raro, 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 la verdad. Pero claro, siendo honestos, también podría ser por eso mismo que os digo, para utilizarlo como reclamo. En fin, lo dicho, me quedo en stand-by, a la espera de lo que Marta tenga que comunicarle a Kiko, aunque eso sí, tardaremos un poco en enterarnos, ya que os recuerdo, estaremos en directo. Os espero. Pero bueno, seguro que alguna información sale por el chat, no me cabe duda. Lo dicho, a la espera quedamos, aunque mantengo la noticia, como os digo, en cuarentena máxima. Así pues, ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.